Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Vamos a irse a recompensar tu guapa 30 gemotes pa' mi, chavales ¡Olé! Y para chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos chicos hoy en Anime Adventure Estamos aquí otra vez chicos Porque tenemos código de nuevo O tenemos un par de codiquetes que no hemos canjeado todavía Así que chavales, vamos a dejarle perder el tiempo Y vamos a buscar al tío de los codés ¿Dónde está el tío de los codés? Este no es, este no es Voy corriendo, voy corriendo Aquí, aquí, aquí está el tío de los codés Mira con su gorrito de papá nuevito, que guapo Bueno chavales, vamos pa' dentro Para canjear los códigos tenemos que venirnos aquí, vale, donde pone códigos Entramos y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego, vale El último código que ha sido publicado es este New Year 2023 Vale, que es un código que nos va a dar gemitas Lo tenemos ya, pues venga, vamos a canjearlos chicos Tenemos ahora mismo 6.332 Pues con este código vamos a tener 6.832 500 gemotes que me ha dado, eh El siguiente código es este Daily Fix Vale, que también nos va a dar gemas, creo ¿Lo tenemos ya? Pues venga Vamos a canjearlos chicos, Daily Fix El siguiente código es este Portal Fix Vale, que es un código que nos va a dar también gemitas ¿Lo tenemos ya? Pues venga, vamos a canjearlos chicos Portal Fix Ah, vale, vale, vale Que este código tenemos que tener nivel 20 Bueno chavales, tenemos que tener nivel 20 Para poder canjear este código, vale El del Portal Fix El siguiente código es este Christmas2022 Vale, que es un código que también nos va a dar gemas ¿Lo tenemos ya? Pues venga, vamos a canjearlos chicos Este sí lo tenemos canjeado de anteriores vídeos El siguiente código es este Gravity Vale, que también nos va a dar 250 gemas Canjeamos Lo tengo ya canjeado de anteriores vídeos A mí no me va a dar nada Estos son los códigos que nos dan gemitas chavales Pero también tenemos códigos que nos dan Summon Ticket Si queréis los códigos de Summon Ticket Tenéis que ir al vídeo que voy a dejar ahí ahora mismo Y ahí chavales tenéis los códigos de Summon Ticket ¿Vale? Así que nada chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Suscríbete y activa la campana Hombre, dale like Dale like ¡Suscríbete y activa la campana ¡Suscríbete!